¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de un juego que se llama TerraGore Y chicos el día de hoy vamos a probarlo porque me dijeron que era la copia de Avatar y Tocaboca Así que vamos a explorar un poquito este mundo Es completamente gratis el descargarte este juego No como otro que quise probar, me cobraba como 200 pesos intentar probarlo Pero era casi la copia idéntica chicos de Avatar Así que pues me quedé con las ganas de probarlo Aquí es donde aparecen los personajes que creas Se batalla un poquito pero bueno nada más tenemos estas dos partes Así que vamos a crear mi personaje Tenemos tres personajes que podemos crear completamente gratis Arriba tiene como una opción para crear un avatar aleatorio Que la verdad esa opción está súper súper genial Ya que si tú no quieres crearte un personaje así a tu gusto Pues la plaza es así que salga uno random Y listo Yo le voy a quitar todas las cositas que trae porque quiero hacer un personaje a mi gusto Aquí tenemos tres peinados cortos para chico Acá tenemos otros cabellos más Y aquí están los de chica Así que me voy a terminar de quitar todos los accesorios que tengo Uy tengo un cabello raro puesto Yo creo que porque pues al inicio mi personaje era chico Y vamos a ver los cabellos de chica La verdad es que están súper súper bonitos estos cabellos Yo no sé por cuál decidirme Pero creo que al final me voy a quedar con ese de los moñitos No sé qué opinan ustedes Pero creo que ese me gustó más Ya saben chicos que si a ustedes les gusta esta clase de videos De probando juegos que son copia o parecidos a los que normalmente jugamos Pues déjenlo en los comentarios y pongan el juego que quieren que probamos a continuación Por ejemplo esta vez tocó Terra World Pero tengo más juegos que me gustaría probar Para ver si a ustedes les gusta O realmente si son copias o no son copias de Avatar y Toca Boca La verdad es que solamente me falta ya ponerle cejas Ya le puse sus ojitos Me gustaron estas cejas Se ven lindas Pero no sé qué opinan ustedes ¿Cómo va quedando mi personaje? ¿Les está gustando o no? Tenemos diferentes bocas como ya vieron Y también tenemos así como cositas para la cara Como estas que son pecas Tenemos el blush También tenemos arrugas A mí me gusta ponerle el blush chicos Pero uno así como en tono rosita Tenemos varias ropas Este con gatitos Este verón rosa Uno de chef También tenemos ropa para chico y chica como se puede ver Me gustó este cafecito Pero yo quiero seguir viendo más ropa chicos La verdad es que sí tiene mucha variedad Incluso tienen trajes elegantes que se ven súper lindos Aquí está el traje que me pusieron Y este con nubecitas La verdad es que sí me gusta que tenga mucha variedad Completamente gratis Ya que hemos probado otros juegos donde O tienes que ver anuncios publicitarios Para conseguir más ropa y accesorios O la tienes que comprar También una cosa que me gustó bastante de aquí Son estos lentes de murciélagos chicos Se ven súper lindos También tenemos otros accesorios más para la cara Pero esos de murciélago la verdad es que me encantaron bastante Y pues bueno chicos Así fue como quedó mi personaje en Terra La opción para tener tu personaje en el mundo La verdad es que es muy parecido a Tocaboca Está casi igual Tenemos personajes muy raros Aquí están los personajes ancianos Los como adultos Los jóvenes Los pequeñitos Y pues los que están en el lugar donde tú estás en ese momento La verdad es que se ven geniales Aquí hay un lugar para tomar fotos Tenemos la recepción Hay una tele Y la verdad es que este ramo se ve súper súper lindo No sé qué opinan ustedes Pero a mí me ha gustado bastante También tenemos mascotas Como se puede ver este gatito La verdad es que me ha encantado bastante Ya saben que soy muy amante de los gatitos También chicos No sé si este lugar en el que está mi avatar en este momento Es como para hacerle cirugía o algo Es porque están enfermos Pero no sé Se ve como si fuera un... No sé Como para hacer cirugía plástica No sé 100% chicos O si es el hospital Así que dejen en los comentarios ustedes ¿Qué parte es esta? La verdad es que ahí se ven como servilletas Toallitas Aquí en las teles se ve como que modificas tu pelo Tu cara Tu boca La verdad es que yo también me moría de ganas de probar esta cámara Aquí hay diferentes como efectos Si tú le mueves a las palanquitas A las flechitas Perdón Se cambia el filtro de fondo Y pues ya se toma la foto Esta opción Esta opción se ve súper linda Aunque no sé dónde se van a colocar Perdón Esas fotitos Vamos a seguir viendo este lugar Como les digo Es el lugar que vimos así súper gigante Donde se ven los personajes No sé también chicos Si esta es una copia exacta mía Y cada vez que yo me vaya a sacar un personaje Vaya a aparecer uno igual Pero Me gustó bastante Yo creo que a lo mejor Elegí el mismo outfit Que esta chica sin querer Pero bueno Acá tenemos a una pequeñita Que está tomando el té Así que Yo creo que va siendo hora De explorar un poco El mundo de Terra Aunque Como se puede ver aquí No tenemos muchas opciones Yo creo que vamos a ir A la habitación Porque está una casita ahí Súper súper linda Aquí tenemos a la señora mamá De esta casa Tenemos otro gatito Hay una cámara chicos Que toma una foto Y sale un gatito Con ojitos De diferente color La verdad es que Me ha encantado bastante Aquí también tenemos comida Los utensilios Para la cocina Se mueve así Deslizando esto De un lado a otro Y La habitación Se ve súper bonita La verdad es que Mi parte favorita Fue la cocina Y el baño Así que vamos a ir a conocer Otras partes de Terra No sé si en esta parte De acá Yo voy a traer un poquito Para moverle Pero vamos a ver No sé si se puede visitar Estos Uy Parece que no se pueden visitar Estos edificios La verdad es que No me metí a la tienda Como para saber Qué cosas se compran Y qué cosas no Así que Yo creo que me voy a ir Ahora al supermercado Vamos a ver Un poquito de estas cosas Al parecer Hay como Tres de cada Cosita que hay En la tienda Tenemos helados Onigiris Un horno Productos de Higiene personal Muchas frutitas Carnes Mermeladas Nieves Acá tenemos al solecito Que si la aplastas Pues se hace de noche Aunque tarda un poquito En salir la luna Pero bueno No pasa nada La verdad es que Las frutas se ven Bonitas Y todo aquí Se ve bonito Incluso cuando tú Le das de comer algo Se le iluminan Los ojitos A cada personaje Así que Está genial Vamos a ir ahora Al restaurante Aquí estamos Ya en el restaurante Chicos La verdad es que Se ve súper súper lindo Aquí también tenemos Cositas para hacer Comida Hay unas Comiditas ya En los platitos Aquí está la pasta Se le puede poner Tomate Si no lo quieres Con tomate Pues le puedes poner Otras verduras Como el elote E incluso Uy Se ve rico Incluso creo que También le puedes poner Zanahoria Aquí tenemos un pescadito Y unos filetes La verdad es que Hay algunos personajes Raros aquí en Terra Pero se ve bastante Había otro gatito Esta es la entrada Chicos Del restaurante El gatito Que se ve súper lindo Aquí tenemos Las personas Que ya están comprando Y la parte De la tienda Yo creo que Vamos a probar Las estufas Uy Saqué el otro espagueti Se le puede poner Zanahoria ¿Cierto? Si chicos Incluso te la da Así como En rodajitas Vamos a ver Si si se puede Cocinar Y cambian de color Las comidas Porque ya saben Que en avatar No cambian de color O por lo menos Eso creo yo Ya hemos puesto El pedacito de carne En el sartén Y si chicos También se cocina La verdad es que No sé si si podamos Quemar comida Porque ya ven que En unos juegos Si se te quema La comida Y pues en otros No Lo que si mire Es que Se ha cocinado Bastante Incluso Cambio mucho El color De este pedazo De carne Con el que no Está cocinado Así que ¿Qué les parece Si ahora ponemos A cocinar Este pequeño Uy se me fue Para atrás Este pequeño Pescadito Que no quiere ser Cocinado Chicos Está resistiendo Incluso se cocina Perdón Si no está Colocado en su lugar Bueno Y ahora estamos En el parque El último lugar De este juego La verdad es que Aquí hay otro gatito Creo que al creador De terra También le encantan Los gatitos Ya que en todas partes Hay gatitos Miren chicos Aquí tenemos Salchicha Tocino Y otro pedacito De carne También tenemos Una tienda Más bebidas Aquí hay un picnic Y acá te venden Algodones de azúcar Y aquí hay un viejito Una persona mayor Cultivando Florecitas Así que vamos A plantar Todas las florecitas Para ver que tal Se ven Ya grandes Ya crecidas Estos florecitas Vamos a empezar Con esta Y la verdad Es que creció Bastante bonita Creí que podía Crecer más Pero no Todavía soy nueva Yo en este juego Y no sé Cuando crecen Y cuando no Así que chicos Déjenme en los comentarios Cual de estas cuatro Florecitas Les ha gustado más A mi la verdad Me gustó mucho La azulita La amarilla Casi no Porque parece más Un palo Con flores pegadas Pero me gustó más La azulita Se la vamos a dejar Aquí a esta personita De acá Para que siga cultivando Sus florecitas Y nosotros vamos A ir a ver Un poquito más El picnic Ya que me faltó Algunas cositas Que ver Mire Así como de poquito La mermelada Que hay una pelota Incluso se me había pasado Por alto Miren chicos Vamos a ponernos Por acá Y tenemos Un picnic Súper bonito Así que pues chicos Nos vemos En un próximo video Espero que les haya gustado Terra World ¡Súper bonito! Gracias por ver el video.